El que ningún niño, ningún niño, ningún adolescente lleve a cabo alguna actividad económica que pida o limite su adecuado desarrollo, que violente su dignidad o que de alguna manera vaya en contra de sus principios educativos. Aquí en Jalapa lo hemos tenido declarando y platicando con diferentes medios de comunicación. Hay 52, 55, 57 niños que de alguna manera están identificados, están censados. Mucho nos ha ayudado y lo destaco, la asociación Matraca es gente muy calificada y adopta en la materia y que a lo largo de muchos años han venido llevando a cabo un acompañamiento con los adolescentes y menores que trabajan en la calle. Lo más fácil a lo mejor para el organismo asistencial es cerrar los ojos, no ver, no escuchar y no atender una problemática que es real. Hay niños que están trabajando en la calle, hay niños que están trabajando y que no están recibiendo educación, pero hay otros que están trabajando y que están recibiendo educación. Y para eso hemos tenido el apoyo completo del gobierno de Veracruz, para que precisamente a todos los niños se les brinde una oportunidad educativa. Esa es la intención del sistema DIF estatal con quien estamos muy coordinados. Por supuesto que lo que nosotros estamos haciendo es acompañar un gran trabajo por parte del DIF que preside a nivel estatal la señora Karime Macías de Duarte para erradicar el trabajo infantil con alternativas, con becas, con atención, con pláticas, con sensibilización para todos aquellos padres de familia que aún en pleno siglo XXI siguen explotando a sus hijos, haciéndolos un pilar de la economía en sus hogares. Es que más incluso de niños que no son propiamente de Jalapa. Hemos identificado a señoras, señores provenientes de estados como Puebla y Oaxaca para que podamos ir erradicando poco a poco este problema. Sin embargo, no puede ser de la noche a la mañana. Requerimos también la participación de la sociedad. Nosotros muchas veces alentamos lo mismo cuando le damos, por supuesto, sensibilizados y cuando nos apiadamos de un niño que nos extiende la mano. Creemos que lo estamos ayudando cuando en realidad estamos fomentando una mala práctica. Gracias. 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 Gracias.